Tras la recuperación de las playas, se crean algunos programas, entre otros el de monitoreo, en el que se establece que durante 10 años se tendrá que vigilar el comportamiento de la playa restituida, así como el repoblamiento de zonas del Caracol Blanco. Alfonso Flores Ramírez, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de Gira, de la Semarnat, añade que ya hay que tomar una decisión al respecto, porque incluso hay propuestas para que sea el Simvestab y una entidad local quienes lo hagan. El tercer punto es la situación de la zona federal, y como ya hay una resolución en materia de impacto ambiental y una concesión federal marítimo-terrestre para el proyecto, ya hay una propuesta concreta de la de Gira. Desarrollar un instrumento jurídico, el más idóneo, llámese un decreto de zona de restauración, llámese una concesión X o Y, para evitar nuevamente la instalación de edificaciones fijas dentro de la zona federal, dado que eso estaría afectando la propia dinámica de la recuperación de la playa. Por tanto, la SOFEMAT no otorgará más permisos para establecimientos fijos, pero sí para estructuras temporales como puestos y palapas, con el compromiso de removerlas cada tres semanas para hacer una revisión del terreno. También ver la posibilidad de que cualquier particular o ente privado ya pueda denunciar de manera formal la instalación de asentamientos irregulares a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Al término de una kilométrica sesión de más de dos horas del Fideicomiso de Recuperación de Playas, Mario Castro Basto, secretario de Infraestructura, informa que se aprobó recontratar a la CFE por seis meses más y cuatro millones. El gobierno se aprobó nueve millones de pesos más, que es la tablita que se presentó ahí. Los nueve millones son para pagar a la CFE, para pagar al IMTA, para pagar la obra que se hizo de restauración de playas. La parte académica del proyecto de vigilancia estará a cargo de profesionistas e investigadores de la Universidad de Quintana Roo. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.